¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver en el título del video Bueno, de todo modo toca decirlo Como vieron en el título del video, hoy tenemos un unboxing Muy importante Ya se me adelantó el niño Dios Hoy traemos un unboxing de la marca Hummingbird De máquinas de tatuar Esta marca es muy importante en la industria De las máquinas rotativas, aunque ya no estoy Muy familiarizado con estas máquinas Para los que no saben, llevo en la industria Del tatuaje dos años, aunque me ha ido Muy bien en estos dos años Pero estaba muy acostumbrado a las máquinas De bobinas, voy a dejar las máquinas Que yo tenía por algún lado, por aquí Las estaba usando, aunque Quise pasar a un nuevo nivel, en esas máquinas Tengo una rotativa, pero No me gustaba tanto, ahora compré Esta, la conseguí en La conseguí en la ciudad del Paso Nariño, en un lugar llamado La Casa del Tatuaje, voy a dejar la información En la cajita de descripción Antes de ir al unboxing, quería informarles Que subiré videos haciendo tatuajes Y dándoles algunos consejos para que te incursiones En el mundo del tatuaje Y ya dicho todo esto, vamos para el unboxing Como podemos ver, es una caja simple Con la marca y el nombre En la esquina, Hummingbird Y el nombre de la máquina O la referencia de la máquina Brom's Pen También en este lado lo podemos observar La caja simple, sencilla Está sucia de acá Al abrir la caja nos encontramos La máquina rotativa estilo lapicero Rodeada de una espuma La máquina la vamos a dejar de lado Después la vamos a explicar Debajo de la espuma hay otra espuma Como tal Y hay una caja Que se puede sacar Y un papelito Con el nombre de la máquina Encontramos una segunda caja Que contiene lo siguiente Cable RCA Y aquí con su respectiva marca Hummingbird Cable original Bueno, un enredado Pero bueno Una base bien chula Muy simple Es para colocar la máquina De esta forma Ahorita las voy a mostrar bien Los cauchos Que ahorita les indicaré Dónde van Y el super lubricante Ahora vamos con la máquina Cuerpo de aluminio Color azul El peso es de 144 gramos El Strong O Carrera Mide 3.5 milímetros El Strong Ranger O el Grill Que yo le llamo Grill Porque es el que sostiene Es de 4.5 milímetros El motor que se ubica En esta parte Donde está El nombre en alto relieve Es un motor de tipo B La velocidad de esta máquina Es de 18.000 revoluciones por segundo Y generalmente opera Entre 4.5 y 6.5 voltios La velocidad general O la velocidad de arranque Es de 4 voltios Bueno, el estilo de máquina Es rotativa Y es estilo de cartucho Si no conocen este estilo El estilo son estos cartuchitos En otro video les voy a mostrar Ahora voy a destapar uno Y se colocaría de esta manera Solamente Se coloca el cartucho Y se lo gira para la izquierda Les voy a mostrar Cómo se colocaban los cauchos Estos cauchos Van en esta parte Este es el grill Como estaba comentando Se sale totalmente de la máquina Y tiene estos dos cauchitos Estos se van a desgastar con el tiempo Obviamente tienes que echarle vaselín en esta parte Igualmente en esta Recomendaciones para la Brock Pen De la marca Humembert Es no usar voltajes mayores a 9 Porque se te puede quemar Y listo Ese fue el unboxing Espero que les haya gustado mucho Nos vemos en la próxima Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Si ese fue el caso Sabes que le puedes dar click al purer arriba Y si no fue el caso Dale click al purer arriba Si tienes alguna pregunta o sugerencia Sobre el mundo del tatuaje Déjamelo en la cajita de los comentarios Si aún no te has suscrito a este canal Ya sabes que puedes darle click A la careta de acá al lado O en el cuadrito rojo de allá abajo De igual manera Te dejaré mis redes sociales por aquí Para que me estalques Me sigas y charlemos un rato En todas las redes sociales Me encuentro como DanielDaza0920 Ahí me pueden encontrar Y nos vemos en el próximo video Adiós ¿Ya? No sé Ya Ya Hoy intentemos probar Siete minutos Ay